Hay algo especial cuando está ante una persona genuinamente humilde. Si practicas la humildad, nos demuestra que respetas a los demás y nos recuerdas que aún tenemos mucho que aprender. 4. Envía una señal a quienes están a tu alrededor diciéndoles que estás abierto a recibir el don de sus conocimientos y a escuchar lo que tengan que decirte. 5. Cuanto más persona eres, menos tienes que demostrar. 15 de diciembre 15 de diciembre 15 de diciembre